Político, una influyente revista muy consultada entre la élite de los Estados Unidos, acaba de revelar que dos exfuncionarios de seguridad de alto nivel de la administración de Trump estarían pues ventilando en condición de anonimato, bueno algunos dicen que en condición de anonimato otros ya revelaron sus nombres, que Trump estaría negociando con Rusia, las provincias de Ucrania, que Trump estaría dispuesto a ceder a Rusia a cambio de que pare la guerra, es decir si gana Trump en noviembre de 2024 la presidencia le estaría cobrando a Joe Biden todo el despilfarro de dinero para sostener los esfuerzos de guerra, pero principalmente le estaría cobrando a Volodymyr Zelensky aquella afrenta cuando Zelensky se negó a investigar a Hunter Biden en temas de corrupción en Ucrania, Burisma Holdings, que favorecían a la familia Biden para poder hacer a un lado los intereses presidenciales de Biden, afectar su imagen, pero que terminó siendo contraproducente para Donald Trump porque terminó en un intento de juicio político que hasta la fecha pues le hizo bastante daño al punto que terminó perdiendo la presidencia en 2020. Donald Trump estaría entonces negociando con Rusia que la guerra se acabe, parece ser que lo que Rusia ya se agenció se lo respetarían y la condición pues y que esto le garantizaría a Donald Trump que Ucrania no ingrese a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en su artículo 5 estipula que cualquier ataque contra uno de los miembros de esa organización sería considerado como un ataque contra todos y entonces todos se verían en la obligación de responder. Además se habla de que Donald Trump estaría dispuesto completamente y que en este sentido arremete contra la OTAN, estaría dispuesto a quitarle el apoyo a aquellos países de la OTAN que no contribuyan a enriquecerla con dinero. De alguna manera muchos dicen pero es que crees que el complejo militar industrial le permitiría a Donald Trump sacrificar ganancias con el tema de Ucrania porque el negocio en Ucrania ya está hecho. Las acciones de buena parte de las empresas como Raytheon, Boeing, Lothian Martin, Rain Metal y algunas otras empresas occidentales se han ido por las nubes porque son las proveedoras de las armas que el occidente colectivo le provee a Ucrania y esto en la medida, esto genera que en la medida que la guerra no pare pues sigan vendiendo y vendiendo y vendiendo a contentillo y por encargo y bueno pues el negocio estaría redondo. Sin embargo, ¿cuál sería el negocio para el complejo militar industrial de que parara la guerra en Ucrania? Pues que los países del occidente colectivo se decidan de una vez por todos o mejor dicho, corrijo, que obedezcan de una vez por todas aumentar sus presupuestos en la compra de armas. Pero como Europa en este momento no tiene la capacidad, de verdad no tiene la capacidad de producción al nivel que Rusia y por eso esta televisora alemana en español, Dochevele, que luego pone ahí analistas patito a decir que sí, que Alemania solita tiene más capacidad que Rusia para producir armas. Bueno, lo cierto es que si quitas de la jugada, si quitas de la ecuación a Estados Unidos, la OTAN no tiene la capacidad de producción de armas como la tiene Rusia. Por lo tanto, si Trump empuja a que los países incrementen su gasto militar en defensa, ¿a quién le comprarían? Pues al complejo militar industrial del jefe de todos ellos. Y voilà, hace la paz, pero la caza nunca pierde. Y en ese sentido, pues hoy abordamos, hoy abordamos desde diferentes ángulos, ¿qué pasa con el significado de que los buques rusos que ya alteraron el Reino Unido en el Mar del Norte, que luego vinieron a Cuba pasando cerca de la Florida y que le puso los pelos de punta al gobierno de Estados Unidos y después hacen parada en Venezuela? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que Rusia sí está en posibilidad de moverse en los mares del mundo. Dos, que si Estados Unidos puede penetrar y estar merodeando los mares de Rusia y los mares de China, Rusia también puede estar merodeando los mares de Estados Unidos o de países cercanos a Estados Unidos. ¿Esto cada vez representa un mayor desafío al gobierno de Estados Unidos? Pues miren, ustedes de esto, de esto hablamos en este programa que está cargadito de información y que les invitamos a seguir, a escuchar. Les agradecemos por sus likes, por compartir la transmisión, por suscribirse al canal de tu profe de rey, tu profe de rey 2.0, porque queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Pues, sin más, vamos a escuchar. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que sucede en el tablero geopolítico durante las últimas horas, pendientes, como siempre, de la actualidad, pendientes también de Estados Unidos. Vamos a empezar hablando de Donald Trump. El medio político está afirmando en las últimas horas que tendría planes bastante controvertidos para la OTAN, hablando, por ejemplo, del gasto en defensa, hablando también de pactar con el presidente ruso, con Vladimir Putin, los países que podrían unirse a la alianza, la expansión hacia el este por parte de la alianza atlántica y también qué parte, qué trozo de Ucrania se quedaría a Rusia en el caso de llegar a un acuerdo de alto el fuego. Enseguida miramos a estos planes de Trump. El Kremlin, por su parte, está negando conversaciones entre el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el expresidente de Estados Unidos. Mientras tanto, la tensión entre Rusia y Estados Unidos sigue escalando después de los incidentes que tuvieron lugar la semana pasada, por ejemplo, con los drones estonienses en el Mar Negro. Hay palabras por parte de Sergei Reakova, vice ministro de Asuntos Exteriores ruso, que directamente dice, bueno, pues que si Estados Unidos permite que Ucrania siga atacando su territorio. En concreto, ayer el Pentágono hablaba de 100 kilómetros más, es decir, hablaba de permitir ataques a Crimea. Dice que esto podría expandir el conflicto. Además, manifestaba que no hay conversaciones entre Rusia y Estados Unidos después de los incidentes la semana pasada, tanto en el Mar Negro como en Siria. Vamos a hablar también de las primeras respuestas por parte de Rusia. Estos buques militares que hace unas semanas pasaban por Cuba, pasaban además muy cerquita de Florida, también cerca de Reino Unido, disparando todas las alarmas y que en las últimas horas han llegado a Venezuela. Enseguida analizamos esto y también miramos a Ucrania, pendientes de Zelensky, desafiando a Trump. Dice además que presente esta propuesta de paz, esta propuesta de alto el fuego y además hay informes por parte de varios medios que apuntan a que en la próxima cumbre de julio tampoco, Ucrania tampoco va a entrar en la OTAN y de hecho apuntan a que van a decir que es demasiado corrupta para poder entrar en la alianza. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos contando los planes de Donald Trump y es que dos expertos en seguridad nacional vinculados al probable candidato por parte de los republicanos, es decir, al propio Donald Trump, están diciendo que está manteniendo conversaciones con Vladimir Putin sobre cuánto territorio ucraniano puede conservar Moscú. Es lo que afirma político en las últimas horas. El artículo afirma que Trump está considerando un acuerdo según el cual la OTAN nos expandirá hacia el este, particularmente hacia Ucrania y Georgia, y que está en conversaciones con Putin sobre cuánto territorio ucraniano puede conservar Moscú. Además, el artículo afirma que Trump no solo espera que los países europeos aumenten drásticamente su gasto en la OTAN cuando sea presidente, sino que además también está apuntando a que va a haber una reorientación radical por parte de la alianza atlántica. Pendientes de los planes de Donald Trump, de la respuesta por parte de Rusia, hablamos de la tensión entre Rusia y Estados Unidos. El viceministro de Asuntos Extranios rusos, Sergui Raskova, ha declarado que las declaraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos, admitiendo haber permitido a Ucrania usar armas estadounidenses para atacar Crimea, amenazan con expandir el conflicto. Dice que esto es un reflejo de la política de incitar aquí a evitarle total indulgencia ante cualquier crimen, cualquier provocación que esté plagada de las más graves consecuencias en términos de la creciente amenaza de un conflicto más amplio. Es lo que decía Raskova a los periodistas en el marco del foro civil de los BRICS. Decía además que no habrá contactos con Estados Unidos tras el peligroso acercamiento de drones a aviones rusos. Es lo que manifestaba referencia al avión de combate ruso que voló peligrosamente cerca de drones de aviones no tripulados sobre Siria, dañándolo con bengalas. Pendientes de este incidente miraremos también a buques militares rusos. Como les contamos, llegaron este martes a Venezuela poco después de visitar Cuba. Ambos aliados importantes de Moscú en la región. El Ministerio de Defensa ruso dijo que los buques, en concreto el almirante Goscow, la fragata más avanzada de la flota rusa en servicio desde 2018. El petrolero Academic Passin pertenece a la flota del norte y que van a estar en este país caribeño varios días. Su objetivo es mostrar la bandera y garantizar una presencia naval en importantes zonas operativas. A lo que declara el Ministerio en un comunicado. Después de su visita en Venezuela, los buques van a proseguir sus labores en las aguas del océano Atlántico, según precisaba este comunicado. Pendientes de Rusia, miraremos también a Ucrania, les contamos que va a ser informada de que actualmente es demasiado corrupta para unirse a la OTAN. Es lo que informa este martes de Telegram citando a un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el diario, dicha postura se va a exponer por escrito en un comunicado de la Alianza Atlántica que se va a firmar el 9 de julio en la cumbre anual del bloque. Dice literalmente que tienen que dar un paso atrás y aplaudir todo lo que Ucrania ha hecho en nombre de las reformas en los últimos dos años o más. Es lo que declaraba un funcionario al periódico. Añade lo siguiente, dice que queremos elogiarles y hablar de las medidas adicionales que deben tomarse, especialmente en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Pendientes de Ucrania, de su acercamiento a la OTAN, de su posible adhesión, en algún momento parece que no va a ser en la cumbre de julio en Washington. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Adrián Zelaya, presidente de Key Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer. Igualmente, Adrián, un placer volver a tenerte por aquí. Tenemos a Jesús Almejo, investigador de Conacyt México. ¿Qué tal? Buenas, Jesús. Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Gracias por la invitación. Encantado también de tenerte a ti por aquí. Y también contamos por último con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Juan Antonio, muy buenas. Buen día. Pues muy buenas. Un saludo a todos. Un placer tenerlos a los tres por aquí en un día de nuevo de mucha actualidad. Si os parece, ponemos el foco en el expresidente. Donald Trump, vamos a dejar un poquito tranquilo a Biden, que bastante tiene con lo suyo últimamente. Y miramos a los planes del exmandatario estadounidense, Donald Trump, que hablan, bueno, de palabras, de conversaciones con Vladimir Putin, de llegar a ciertos acuerdos para ver qué países se unen a la OTAN. También la expansión hacia el este, que está llevando a cabo la Alianza Atlántica. Y también qué parte de Ucania se quedaría a Rusia. Esta última cuestión, ya se ha hablado en otras ocasiones, pero Kremlin desmiente. Dice que no hay conversaciones entre Trump y Putin. Por esto te quiero preguntar, Juan Antonio, ¿cómo ves estos planes de Donald Trump? Y también, ¿cómo afectarían a la OTAN? Porque habla de una reorientación total. O sea, parece que quiere cambiar a la OTAN. Igual no salirse, como se ha hablado en otras ocasiones, pero sí darle un cambio drástico. Bueno, en primer lugar, decir que yo estoy completamente convencido que conversaciones hay. Lo que pasa es que diplomáticamente no se van a reconocer. Pero es muy factible que directamente o a través de intermediarios haya conversaciones entre el Kremlin y el que tiene viso. De poder ser el próximo presidente de los Estados Unidos. A ver, ¿esto de dónde surge? Esto surge de que en un momento determinado Donald Trump le plantea a dos de sus asesores que fueron miembros del jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional durante su presidencia. El general Keith Kellogg y Fred Flight les encargan un plan para poder, de alguna forma, ver cómo se podía dar fin a la guerra en Ucrania. Evidentemente, los asesores no son tontos y saben perfectamente cuáles son los objetivos de Moscú. Y esos objetivos no es simplemente lo que muchas veces se habla de, bueno, puede ser el Donbass, la desnazificación, la desmilitarización. No, hay un objetivo estratégico mucho mayor. Y ese objetivo estratégico mayor es para parar ya la expansión de la OTAN hacia el este. Que eso implica tanto a Georgia como a Ucrania. Bien, estos señores han presentado el plan a Trump y este lo ha acogido con muy buen ánimo. Es decir, de alguna manera ya sabemos que los tiros, si Trump llega a ser presidente, los tiros van a ir por ahí. ¿Qué es lo que se basa este plan? Bueno, pues efectivamente, uno, la OTAN no se expande más al este. Por lo tanto, hay que negociar un tratado de seguridad colectiva en Europa. Objetivo estratégico máximo de Rusia. Dos. Evidentemente, los territorios ya incorporados a la Federación de Rusia, de todos los ucranianos, que eran antes ucranianos incorporados a la Federación de Rusia, esos van a quedar bajo control de Moscú, indudablemente. Luego, el plan tiene dos aspectos que son más preocupantes para la OTAN, más allá del primero. Uno es que Trump quiere reducir el papel, bueno, Trump, estos asesores, quieren reducir el papel de Estados Unidos en la OTAN, en Europa. Por lo tanto, implica que son los europeos los que van a tener que asumir el coste de la defensa casi al completo en cuanto a lo que se ve a Europa. Aunque sí que es verdad que el paraguas nuclear norteamericano seguiría existiendo fundamentalmente en tres puntos, que serían Alemania, Turquía y creo que países bajos. En lo cual, consecuencia primera, pues que quizás el 2%, que es el mínimo que Trump dice, que si no… Vamos, quien ponga menos del 2% es como si no estuviera en la OTAN, porque no va a aplicar el artículo 5 para Estados Unidos. Esto implicará que todos tendrán que ir hacia el 2% y esto como mínimo. Es decir, podemos ver que si Trump es presidente, la OTAN va a tener, en los países europeos que pertenean a la OTAN, que casi duplicar en muchos casos y a veces más el presupuesto de defensa. El director de comunicaciones de la campaña de Trump, un tal Steven Schoenck, también en unas declaraciones al respecto de este plan, ya ha dicho que el coste de la mayor parte del conflicto ucraniano lo va a tener que asumir Europa. Y, por otro lado, en Moscú es evidente que, aunque no reconozcan los contactos ni nada, pero preguntados por el asunto de esto que está surgiendo, pues lo coge con cierta actitud positiva, porque entienden que, evidentemente, esto es un paso adelante en la buena dirección de cumplirse los objetivos de la operación militar rusa. Hay que decir que en todo este plan también hay una amenaza a Kiev, y es que si no viene a negociar, la ayuda norteamericana prácticamente se reducirá a Kiev. Todo esto coincide, además, con que Zelensky desaprovecha una ocasión y rechaza el plan de Orbán de un alto al fuego. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahora lo único que queda es esperar a ver qué surge de esas elecciones norteamericanas y para ver si realmente vemos un cambio o no respecto a este conflicto en la Europa del Este. Pues sí, vamos a ver qué pasa en Ucrania, vamos a ver qué pasa también en Estados Unidos. En el caso de que salga Trump, Jesús, quiero preguntarte por esto, por este plan, estas propuestas del presidente de Estados Unidos, que Zelensky, igual que rechazó el de Orbán, como bien decía ahora Juan Antonio, pues parece que tampoco está de acuerdo con la propuesta de Trump. No le vale ninguna, solo la suya. Por eso te quiero preguntar, Jesús, cómo ves esta situación y sobre todo estos planes del presidente de Estados Unidos. Sí, ¿qué tal, Adrián, Antonio? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio y quisiera además complementar. Dicen, Sergio, que la venganza es un plato de sopa que se sirve frío y que finalmente se consume. Me parece que Zelensky tiene cuentas pendientes con Trump, si lo llevamos desde lo personal a lo nacional o a lo internacional, y más o menos tiene una línea de coherencia. A ver, recordemos que un supuesto investigador o un supuesto agente de seguridad que no fue público su nombre, denunció que Trump había extorsionado a Zelensky, un Zelensky joven, inmaduro, que recientemente había llegado a la política ucraniana, para que Zelensky iniciara con su fiscal una investigación contra el hijo de Joe Biden, que en ese tiempo lideraba las encuestas de las primarias de los demócratas en 2019. Y esto, bueno, fue considerado como un quid pro quo, es decir, un intercambio corrupto, dame algo a cambio de algo, el dar algo de Trump era, ya te aprobaron una ayuda en el Congreso de los Estados Unidos y te la voy a soltar hasta que tú, a cambio, inicies una investigación en contra de Hunter Biden para dañar la reputación de Joe Biden. Recordemos que en Ucrania hubo bastante predisposición para, de alguna manera, decimos en México, nadar de muertito para que las investigaciones contra Trump siguieran adelante. El equipo de Trump lo negó siempre, pero quedó en el aire, en la atmósfera republicana, una idea de que Zelensky y la gente de Zelensky habían colaborado con los demócratas para que hundieran a Trump cuando no tuvieron la mayoría republicana en el Senado. Bueno, se echó bajo ese juicio político, pero le causó mucho daño a Donald Trump. Entonces, me parece que ahora se da un escenario diferente. Un Zelensky que ya agotó sus cinco años de gobierno, un Zelensky que ya no puede decir que es democráticamente electo porque se quitó del camino periodistas, se quitó del camino partidos políticos a los que acusó de ser prorrusos y, sobre todo, a gente como Valeriy Saluzny, que le competían en términos de popularidad, pero lo quitó del frente por decir lo que ahora mismo Zelensky dice y lo mandó al Reino Unido de embajador y después rechazó presentarse, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, rechazó presentarse a la reelección y sigue siendo presidente, pero sigue siendo presidente literalmente, me parece que por él y por el apoyo de Estados Unidos, pero del ala demócrata de Estados Unidos. Ahora que Biden habla solo, cada vez tiene más lapsos brutos, ahora sale a decir que fue un error viajar por el mundo antes del debate porque dice se estaba durmiendo. Oye, de por sí que le dicen Sleepy y todavía acepta que se estaba durmiendo en el debate, bueno, este señor ha perdido una popularidad inmensa al punto que se habla que en el seno demócrata tanto el Consejo como el Consejo Nacional del Partido Demócrata antes de la Convención de Chicago ya le quieren dar la denominación para que no tome fuerza la otra parte del otro, del otro ala demócrata que le quieren buscar un sustituto entre los cuales estaría Kamala Harris que ha sido muy mala y que tiene pésima reputación o Michelle Obama o quizás el gobernador de Illinois, pero Biden cada vez pierde fuerza y Biden, recordemos que ha sido prácticamente el motor económico, militar, político, diplomático que ha defendido a capa y espada al régimen de Ucrania, a Zelensky y a su grupo de gobierno que se han comportado como marionetas al servicio de Estados Unidos, pero del Estados Unidos de Joe Biden. Y aunque ha habido ayudas bipartidistas, es decir, que el Partido Republicano también ha ayudado bastante en sanciones y sobre todo también aprobando ayudas millonarias para Ucrania, recordemos que ahora que Trump marcó el pulso en las anteriores elecciones republicanas en donde prácticamente todo republicano que en los juicios políticos que se intentaron contra Trump porque se intentaron dos, uno cuando era todavía presidente y uno cuando ya había dejado la presidencia todos desaparecieron prácticamente, nada más queda uno y con eso Trump reafirma su dominio dentro del partido político. Si Donald Trump gana, me parece que sí toman bastante fuerza y bastante relevancia estas dos declaraciones de que estaría negociando. Por lo siguiente, Sergio, porque Trump lo ha dicho, él es empresario, él sí negocia y aunque no es una blanca paloma, aunque sí ha apoyado ataques en Afganistán severos, aunque casi desató una guerra con Irán, aunque provocó los golpes de Estado en Bolivia que derrocaron a Evo Morales y lo intentó en Venezuela y ha ido por el mundo de alguna manera saboteando la paz en los lugares que le interesa sabotearla, él sabe también, él mismo lo ha dicho, que cuando tiene un adversario rudo, con los adversarios rudos no pierde tiempo y mejor negocia. Pero Trump ha sido consistente en algo. Uno, que si hay países europeos que forman parte de la OTAN, tienen que cooperar con la cuota que se fija, el 2% equivalente al Producto Interno Bruto. Y dos, lo más interesante, ha dicho, es tiempo de que Europa se haga cargo y le ayude a Estados Unidos a aligerar la carga económica. Me parece que sí estarían en un problema muy serio y es creíble la narrativa de que Trump estaría negociando o llegaría y negociaría de esta manera, porque de otra manera Biden ha echado toda la carne al asador y no ha podido lograr recuperar ninguna de las provincias, de las cinco provincias que Rusia ha ido avanzando. Digamos que la única cosa que ha logrado Biden es retrasar que Rusia adquiera el 100% de todas estas provincias, pero me parece que con Trump esto va a caminar en favor de, no digamos de Rusia, en favor del mismo Trump, que si quita buena parte del dinero que le otorga a Ucrania, pues va a demostrar, uno, lo vulnerable que es Europa y cuánto necesita de Estados Unidos y dos, pues también le va a dar un tiro de gracia a Zelensky, de alguna manera retomando la revancha por, digamos, la alianza que hizo Zelensky con la administración Biden. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Donald Trump, vamos a ver qué pasa también con Joe Biden, si es que llega a las elecciones de noviembre. Adrián, quiero preguntarte, ¿cómo calificas esta propuesta de Donald Trump? Si crees que hay conversaciones, aunque sea a través de intermediarios, entre Putin y Trump, hablando un poco de cómo se repartiría Ucrania y también de qué países entrarían o no en la OTAN. Sí, bueno, yo creo que como ha dicho Juan Antonio, pues podemos dar por supuesto que esas conversaciones existen y que más o menos el contenido se atiene a lo que ha dicho político. Político es un medio muy vinculado al establishment neoyorquino y evidentemente esta información la sacan adelante con el fin de hacer daño a la candidatura de Trump. Pero la verdad es que los contenidos pueden ser verosímiles. Yo haría dos apreciaciones sobre esto. La primera es hasta qué punto esa voluntad de Trump es creíble desde el punto de vista de su aplicación práctica si llega a la presidencia. Y ahí yo creo que dudas hay que mantener, partiendo de ese concepto básico de la primera presidencia de Donald Trump, del America First, primero América, concentrarse en reconstruir Estados Unidos y olvidarse de ser los policías del mundo. Y enganchar bastante bien en el proyecto, en este sentido, en el proyecto de mundo multipolar, partiendo de esa concepción básica, la verdad es que durante su primera presidencia hubo contradicciones muy fuertes con ese criterio. Jesús ya ha comentado algunas de ellas. Pero bueno, fundamentalmente esa agresividad con algunos de los aliados muy directos de China y de Rusia, como sería Irán, por ejemplo. O también, por ejemplo, el haber nombrado a halcones desde el punto de vista geopolítico como colaboradores suyos, como Pompeo o como Bolton, neoconservador radical. Sí es cierto que todas estas contradicciones pueden responder a un Trump que era muy débil entonces, que no tenía ni siquiera el apoyo de su partido. Seguramente ese apoyo lo ha ido trabajando, como ha dicho Jesús, y ahora es un apoyo muy amplio. Pero esto no quita que no vaya a tener dificultades desde el punto de vista de quiénes son sus donantes y de tener que, digamos, gestionar todas esas decisiones en el contexto de un establishment de la Administración norteamericana que es tremendamente complejo, en el que influyen intereses, en general intereses corporativos externos, con un peso enorme. Con lo cual, claro, estamos hablando de políticas que se enfrentan muy directamente a los intereses oligárquicos de ese establishment y que van a utilizar todos los medios para evitar que se apliquen. Pero, bueno, suponiendo que realmente tenga capacidad y voluntad para hacer frente a esa resistencia, yo haría otra puntualización. Y es que dentro de estos planes que se han hecho públicos, yo creo que faltan cosas. ¿Faltan cosas? Bueno, por ejemplo, cuando se dice qué territorios de Ucrania se incorporarían a Rusia, claro, ¿qué pasa con el resto de Ucrania? Yo creo que está claro que el resto de Ucrania no es simplemente que no vaya a entrar en la OTAN, sino que va a necesitar tener un estatus institucional totalmente distinto del que ha tenido en los últimos años. Un estatus institucional que asegure que Ucrania va a dejar de mirar hacia la Unión Europea y empiece a mirar hacia el este. Esto no es ninguna barbaridad si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en la propia Ucrania desde el año 90, con gobiernos sucesivamente prorrusos y proatlantistas, vamos a decir, que se sucedían en el poder. Con lo cual es perfectamente viable que haya una parte del territorio de Ucrania que se incorpore a Rusia y que el resto, lo que no se incorpore a Rusia, no sea esa Ucrania que hemos conocido, ya digo, en los últimos años, sino que sea una Ucrania institucionalmente distinta. Y esto, aunque no se diga, seguramente terminará pactándose. Pero yo creo que tiene que haber más. Porque, teniendo en cuenta cuáles son las estrategias de la Rusia de Putin, de la China de Xi Jinping, y aparentemente, digo también, del Trump o del Trumpismo, difícilmente van a desaprovechar la oportunidad de esa nueva presidencia y de la victoria rusa en Ucrania y del avance en conjunto de ese mundo emergente para no dar, yo creo que, un golpe definitivo al establishment occidental. Y esto supone, de alguna forma, ya está anticipándose cuando se dice que la OTAN no solo se va a negociar su no expansión, sino que la OTAN va a tener nuevas finalidades. Claro, esto quiere decir que probablemente se va a aprovechar ese concepto, pero que, de alguna forma, van a asegurar que tanto la OTAN como la propia Unión Europea van a cambiar, van a ser otra cosa. Yo creo que no van simplemente a ajustar las fronteras, a hacer pactos puntuales entre Rusia y Estados Unidos, que dejen al establishment occidental intacto en Europa occidental, en la Unión Europea, de tal forma que, unos años después, o con otro presidente o de otra forma, puedan volver a generar otras políticas, a poner en marcha, otra vez, políticas belicistas, o contra un Estados Unidos trumpista, o contra Rusia, o contra quien fuera. Yo creo que, seguramente, yo casi sin duda, es decir, si Trump realmente inicia esa vía, no se va a quedar ahí. Entre Rusia, China y Trump van a asegurar que liquidan definitivamente a esa oligarquía corporativa que ha venido controlando Estados Unidos y Europa occidental y destruyendo Estados Unidos y Europa occidental en los últimos 30 años. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Donald Trump. De momento, a pesar de estos planes, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos siguen escalando. Hablábamos al principio del programa de estos incidentes que tuvieron lugar en el Mar Negro, con drones de Estados Unidos la semana pasada. Hay declaraciones a este respecto por parte de RASCO, que además habla, comenta, declaraciones de ayer por parte del Pentágono, que daba más luz verde a Ucrania, hablaba de 100 kilómetros más para poder atacar territorio ruso y decía, bueno, pues que permiten los ataques en Crimea, los ataques con estos famosos misiles a TAMS. Por esto te quiero preguntar, Juan Antonio, cómo es la situación y sobre todo cómo Estados Unidos sigue tensando la cuerda. Cada vez nos acercamos más a las elecciones y cada vez la posición de Estados Unidos es más beligerante, no es más preocupante. Por esto te quiero preguntar, si hay también cierta relación. Me parece que está silenciado, Juan Antonio. A ver si te recuperamos. Ahora, ya está. Sí, si me permite, comienzo con un comentario completando un poco el inquieto, Adrián. Fíjate si puede cambiar la cosa, que si Trump llegara a poder aplicar este plan que han presentado sus asesores, yo no sé si la OTAN aguantaría. Es decir, lo que he dicho, si tiene que duplicar y algunos triplicar su presupuesto de defensa en un entorno muy distinto y sabiendo que Estados Unidos se retira poco a poco, al menos de forma convencional, del teatro de operaciones europeo, es muy posible que la OTAN no aguante. Es decir, y eso apoyaría, lo que dice Adrián, de un cambio completo de lo que ha venido ocurriendo en el bloque occidental. Porque si en el instrumento OTAN, bueno, pues ya me diréis en qué queda también la Unión Europea, que se ha convertido en una especie de apéndice político, de brazo político de la OTAN, y en qué quedarían las elecciones occidentales que entrarían en pánico más del que ya está. Respecto al tema de qué pasa con lo que quiere, claro, hasta ese momento, hasta esas elecciones, es evidente que la Administración Biden va a intentar de alguna forma elevar la tensión. ¿Para qué? Para seguir con la monserga de la amenaza rusa. Es decir, provocar el caso Isbelli, que lleve a todos a cerrar filas alrededor de Biden y ante un supuesto peligro. Claro, es decir, esto lo sabe el Estado de Maroruso, esto lo sabe el Kremlin, y no va a caer sencillamente en la tampa. Lo cual no quiere decir que no vaya a responder. Yo estoy completamente seguro de que Rusia va a responder, que aquí no va a quedar nada impune. Lo he repetido ya en algún programa y vuelvo a insistir. ¿Cómo y cuándo? Eso ya lo podemos discutir. Pero vamos, es seguro que Rusia va a poder entregar armas a enemigos de intereses occidentales o de países occidentales en otras partes del mundo. Vamos, sin ir más lejos, por ejemplo, a los hutíes en Yemen. Es seguro que pueda haber incidentes en el Mar Negro o en los cielos de Siria, o en Dios sabe dónde, con aviones norteamericanos, con aviones de reconexión norteamericanos, con drones espía norteamericanos. Puede haber sabotajes en el propio sistema de producción del complejo militar e industrial, tanto en la Europa central como en los Estados Unidos. Ya ha habido sospechas, y más que sospechas, de que algunas de esas cosas están ocurriendo. Es más, podrían abrirse incluso nuevos frentes, por ejemplo, ampliando el radio de acción en el Sahel africano o en el Caribe, y esto vino a cuento precisamente de los barcos rusos que andan merodeando por allí. Pues acá nadie debería extrañar, cuando tenemos a unos Estados Unidos que tienen nueve flotas paseándose por todo el mundo. No sé por qué los barcos rusos no pueden ir a Venezuela, a Cuba, o a donde les dé la gana, siempre que sea con el consentimiento de esos países o en aguas internacionales. Con lo cual, efectivamente, yo creo que nos quedan unos meses que van a ser peligrosos, tensos, y vamos a ver, porque efectivamente en una de estas sí que se puede provocar un incidente que pueda llevar a peores consecuencias. Pero es que al establishment, siguiendo lo que decía Adrián, es que le quedan pocas cartas que jugar, y es que van a perder. Es que pueden perderlo todo. Entonces, a lo mejor decidan jugárselo todo también. ¿Qué cartas juegan los demócratas? ¿Qué cartas juega Biden? Es que, como decía antes, llega a estas elecciones de noviembre. Jesús, por esto te quiero preguntar, por los movimientos de Estados Unidos, y sobre todo estas provocaciones que siguen tensando la cuerda, y que, como está explicando Juan Antonio, buscan una respuesta por parte de Rusia, y si puede, es una respuesta emocional, para seguir alimentando esta supuesta amenaza. Sí, y no olvidar que los países de la Anglósfera, sobre todo los países dominantes de la Anglósfera, tienen una estrategia militar muy sistemática, que la pueden observar en distintos momentos históricos. Y es que cuando en algún conflicto militar, o en algún conflicto político, de gran envergadura, no van adquiriendo todo lo que quieren, o todo lo que se habían propuesto, o todo lo que por lo menos públicamente habían dicho que se propusieron, que son cosas diferentes, siempre apelan a las políticas de hechos consumados. Es decir, elevan tanto la apuesta, generan tanto desorden, para que el último acuerdo que se tome les siga favoreciendo. Las políticas de hechos consumados, por ejemplo, en este caso, ¿qué puede ser? Es que ya trazaron una línea que me parece a mí tremenda, que es el que ahora abiertamente aceptan, porque las han ido escalando. Primero iban escalonadas, ahora ya es un hecho. El que digan abiertamente, sí estamos de acuerdo con que Ucrania ataque a Rusia, decía Macron, desde aquellos lugares desde donde Rusia lanza ataques en contra de Ucrania, después dijeron, Ucrania tiene luz verde para atacar cada vez más y más kilómetros dentro de Rusia, cuando al principio se suponía que era una línea roja. Además, reconocer abiertamente que quiere llevar militares asesores a Ucrania cuando ya ha habido bastante información de que incluso llevan tiempo operando en el territorio ucraniano y que, bueno, por eso a Macron le ha estado apostando políticamente todo, prácticamente en su país. Pero el hecho de que sí se esté impulsando todo esto, me parece que estas cartas que se juegan al complejo militar es vamos a desordenar tanto que incluso si llega Trump, ya con los hechos sobre el territorio, le sea muy difícil regresar a una posición interior al mismo Trump, ya no digamos a Rusia. Pero me parece que la apuesta es muy alta y cuando es una apuesta alta se puede ganar mucho o se puede perder mucho. Y lo que están intentando hacer es de lo perdido rescatar algo. Y digo de lo perdido rescatar algo porque el mismo Trump, es decir, ni siquiera tenemos que interpretar. El mismo Trump en distintos momentos ha venido diciendo públicamente de forma consistente cómo ponía su jetatura sobre mandatarios de la OTAN, cómo presionó a las principales potencias de la OTAN para que o pagaban la cuota que Trump exigía. Bueno, recordemos que el mismo Alemania, cuando le exigía que parara con el Nord Stream, decía es que si tú sigues haciendo negocios con Rusia y se supone que nosotros tenemos aquí miles de soldados, tropas estacionadas en Alemania, es para defenderte justamente de Rusia. Pero tú, Alemania, estás construyendo un gasoducto y tú, Alemania, sigues comerciando con vehículos rusos, pues entonces no tiene sentido que estamos acá. Trump incluso llegó a amenazar a Angela Merkel con sacar las tropas estadounidenses de Alemania. Y en este contexto uno pensaría, bueno, fue otro tiempo, fue hace bastantes años, etcétera. Pero Trump en estas pre-campañas, en los mítines políticos de Estados Unidos, sobre todo en la zona del centro de Estados Unidos, lo tiene bien fresquito y parece que lo dice en futuro, es decir, de algo que ya hizo, de algo que no completó y que parece que está dispuesto a completar. Entonces, cuando digo que o se pierde mucho o se gana mucho, me parece que es el punto del establishment. ¿Hasta dónde pueden seguir estirando la cuerda sin que haya una confragración bélica que también sea desastrosa para el complejo militar estadounidense y occidental en general? ¿Y hasta dónde le pueden generar los suficientes bloqueos a Trump o los suficientes amarres para que Trump no pueda desamarrar nada o pueda desamarrar, digamos, lo que solamente sea básico, pero lo esencial siga en el terreno? Bueno, eso es lo que habría que seguir observando, Sergio. Bueno, pues pendientes de estos movimientos por parte de la Administración Biden, también de palabras en los próximos minutos por parte del presidente ruso, lo de Putin junto a Xi Jinping, ya les podemos adelantar, que dicen que las relaciones entre ambos países, entre Rusia y China, están en su mejor momento de la historia. En seguida vamos a emitir esta comparecencia, esta reunión bilateral. Adrián, antes de esto, quiero preguntarte precisamente por esto, por cómo está tensando la cuerda de Estados Unidos y un poco qué fin, y qué objetivo crees que tienen. Bueno, creo que mis dos compañeros de alguna forma han expuesto el marco. Yo creo que efectivamente, por lo que hemos explicado, esa élite occidental está en una situación de pánico en este momento. Como ha dicho Juan Antonio, lo pueden perder todo. Pero claro, frente a esa amenaza de poder perderlo todo, tienen, digamos, dos referencias. La primera es la llegada, la prevista llegada a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. La segunda es la prevista victoria en la guerra de Ucrania, de Rusia. Todos en un contexto en el que los países emergentes, los países, van avanzando continuamente en su peso económico, social, político, etcétera. Bien, entonces, ante ese pánico, la sensación del posicionamiento que han tenido durante los últimos meses es de intentar romper la baraja. Es decir, han intentado constantemente provocar a Rusia para que Rusia reaccione y les dé el pretexto para poner en marcha una escalada. Una escalada que puede tener dos objetivos, o hacer estar ya durante estos meses, o bien antes de las elecciones, o bien antes del mes de enero, que es cuando el nuevo presidente toma posesión, antes de esos momentos, hacer estallar ya un conflicto, vamos a decir, en principio, un conflicto europeo. O la otra, como ha dicho Jesús, crear un contexto ya, de hecho, que le haga a Trump mucho más difícil dar marcha atrás por reconocer un conflicto que ya está en marcha. Pero, claro, no es lo mismo, digamos, no decir no a una guerra que todavía no ha empezado, o decir no, quizás, a un conflicto en el que ya están directamente, pues no sé, quizás Gran Bretaña o Francia. Claro, en ese sentido, sí es cierto que en los últimos días ha hojado un poco el tono de las declaraciones, y en concreto por parte de países como Francia o Gran Bretaña, y esto puede tener mucha relación con el contexto electoral. Por eso va a ser muy importante ver qué sucede una vez que esas elecciones se realizan. Es decir, si Macron, que mantiene, independientemente de lo que pasa en el Parlamento, mantiene la política exterior y defensa, si vuelve a retomar esa posición del liderazgo del belicismo, y hay que dar, por supuesto, que eso va a suceder en Gran Bretaña, porque es casi seguro que van a ganar los laboristas, pero claro, los laboristas de, digamos, la tendencia actual es la tendencia fabiana, muy controlada por la oligarquía y que tradicionalmente, como vimos con el caso de Blair durante la guerra de Irak, pues ha sido tan belicista o más que los conservadores, incluso más que muchos otros países de la OTAN. Con lo cual, previsiblemente, ya digo, las tendencias se van a mantener, pero tenemos que ver qué pasa con ese nuevo gobierno en Gran Bretaña y qué pasa con Macron una vez que se realizan las elecciones legislativas. Ese va a ser un buen termómetro, porque no tienen ya mucho tiempo por delante. Y si realmente están apostando por un estallido, pues tendremos que empezar a notarlo inmediatamente, en que se retoman seguramente otra vez declaraciones agresivas de este tipo. Pero yo creo que no hay que descartar en Fentiva, teniendo en cuenta el contexto, es que desde ese punto de vista es lógico, es una lógica terrible, pero es lógico porque, primero, a esas élites, los países no les importan nada. Las élites corporativas que controlan Occidente, a esas élites, lo que pase con los países y lo que pase con nuestros ciudadanos, no les importa absolutamente nada. Se están jugando su futuro económico, su futuro desde el punto de vista de poder, su futuro personal también, y que en ese contexto recurran absolutamente a cualquier cosa antes de correr el riesgo de ser quitados del poder, incluso encarcelados, etcétera, pues lamentablemente no es en absoluto descartable. Creo que desde su punto de vista hasta tiene lógica. Bueno, pues vamos a ver qué hace Occidente, qué pasa en las elecciones, calentita esta semana, con Reino Unido y con Francia. Vamos a ver qué factura le pasa también a estos líderes involucrarse tanto en el conflicto en Ucrania. Hablábamos, por ejemplo, en el informativo de que en Francia, o en Alemania, la opinión pública está en contra de Ucrania, de que entre en la Unión Europea y también del apoyo de sus gobiernos en materia militar. Quiero preguntar por esto, pero también, Juan Antonio, ponías tú el tema encima de la mesa, estos buques rusos, estos buques militares que pasaron por Cuba, que pasaron cerquita de Florida, cerca también de Reino Unido, provocando incluso reuniones de emergencia. Tuvieron que llamar incluso al secretario de Defensa británico, que ya se llevó un susto hace unas semanas o meses en Kaliningrado, y ahora, bueno, estos buques han llegado a Venezuela. Por eso te quiero preguntar, Juan Antonio, ¿por qué hay tantas alarmas con los buques rusos? Como tú decías, claro, Estados Unidos lleva sus buques y sus barcos donde le da la mano. Parece que Rusia, cuando hace esto, dispara todas las alarmas. Nada, es la propaganda habitual. Es decir, ellos están acostumbrados a la ley del embudo, ya sabes, ¿eh? Para ellos lo ancho y lo estrecho para el mundo. Ellos pueden pasarse por todos los mares sin ningún problema porque están defendiendo la libertad de navegación, aunque no hayan firmado el Tratado del Mar, ¿no? Pero si lo hacen otros, entonces es que están amenazando a todos los continentes. Bueno, en fin, estas cosas son habituales en este marco, ¿no? En el que estamos viviendo. Una cosa curiosa y es que de todos los buques que estuvieron en La Habana y que se han paseado por el Caribe, bueno, se han paseado incluso a 30 millas de la costa de Florida, falta uno, el submarino. El submarino nuclear que se les escapó, que no lo localizaban, que no lo localizaban hasta el puerto de La Habana y que, por lo que se ve, no está en Venezuela, con lo cual debe andar por allí haciendo ejercicios, ¿no? Vamos a llamarlo así. Bueno, es evidente que las élites, como dice Adrián, le quedan pocos meses y pueden andar intentando, de alguna forma, buscar el pretexto para la escalada, ¿no? Y ese pretexto puede ser cualquier cosa. Puede ocurrir en Ucrania, pero también puede ocurrir en otros sitios. Puede ocurrir incluso con un incidente en cualquier mar, ¿no? Es decir, pero bueno, no, yo creo que aquí hay que contar con un factor que yo creo que los occidentales, las élites occidentales, no se acaban de acostumbrar, y es la templanza que está teniendo el Estado Mayor Ruso, la templanza que está teniendo el Kremlin. Es decir, que va provocación tras provocación, pero diaria, diaria. Hoy ha sido un supermercado en la ciudad de Donetsk, un supermercado civil que ha sido bombardeado. Es decir, pero esto es todos los días. Esto es todos los días los aviones espías sobre el Mar Negro, los aviones de reconocimiento, los drones. Hay más de 300 satélites de distintas empresas y países de la anglosfera vigilando a Ucrania, o sea, espiando allí. Y en cambio, Rusia mantiene el control, mantiene la gestión del escalamiento. Eso en un conflicto militar es muy importante, muy importante porque te permite dominar los tiempos. Y decís tú la respuesta, ¿cuándo y dónde la vas a dar? Entonces, es evidente que ahora hay una serie de hitos. Hoy también se estaba celebrando la Unión de la Congrenación de Cooperación en Shanghai, donde se ha reunido precisamente Putin con Xi Jinping y con Erdogan. Es decir, hay ahora la segunda jornada electoral en Francia, las elecciones británicas. Ya veremos si aguanta el gobierno de coalición alemán mucho más tiempo. Vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno que se tendrá que formar en Austria, con ese grupo que ha lanzado Orbán en el Parlamento Europeo de países que se oponen a la guerra. Es decir, todo esto es una serie de hitos que se tienen que ir dando hasta llegar a esas elecciones norteamericanas y la toma de posición por plan en enero. Y yo creo que en función de cómo van descubriendo esos hitos, pues veremos si la Anglosfera, si la OTAN, eleva la tensión más y hasta qué punto Rusia es capaz de mantener la templanza y mantener el control y la gestión del escalamiento. Pues vamos a ver qué más puede hacer la OTAN en este sentido. Quiero preguntarte a ti también, Jesús, por estos buques rusos, estos buques militares que estaban en Venezuela y que van a estar varios días realizando ejercicios. No sabía yo el detalle ese del submarino nuclear que han perdido. ¿Cómo ves estos movimientos, Jesús? Sí, me recordó mucho el tema de la crisis de los misiles, en donde Rusia, bueno, pues ahora prácticamente le recuerda a Estados Unidos que por la facultad de la libre navegación en aguas internacionales puede prácticamente navegar. Es decir, que Estados Unidos también está al alcance y que en América Latina hay no solamente uno o más de dos países que estarían dispuestos de alguna manera a prestar ayuda logística a Rusia en caso de que se requiriera. Y es que es cierto también esto que dice Antonio, Estados Unidos se pasea con nueve flotas por el mundo como si nada pasara, se acerca de manera disuasiva a aquellos territorios que le interesa pues prácticamente generar una crisis en los gobiernos de los países que están en la lista pues a sabotear y pareciera que es normal. Ahora que Rusia lo hace, bueno, me parece que también es una medida disuasiva. Es decir, ustedes le permiten a mi enemigo principal atacar a Rusia en territorio ruso, nosotros también estamos en la capacidad de tener aliados que nos faciliten un operativo. Pero me parece que como una guerra directa sería una guerra de exterminio, no le conviene a nadie, queda en el plano de la disuasión. Y mira, Sergio, esto es bien interesante porque creo que ahora Rusia, ahora Rusia con este acercamiento, más allá de los buques en Cuba o en Venezuela, con este acercamiento con China, tú lo mencionabas hace un momento, que están en su mejor época, que hay una cercanía muy fuerte porque tanto Rusia como China han visto que Estados Unidos no va a escatimar esfuerzos para debilitar a ambos. Ahora me parece que le mandan también un mensaje a Estados Unidos. Si no puedes con uno, difícilmente podrás con los dos. Y esto creo que incluso al mismo Trump le mete presión y lo pondrá en un dilema muy importante porque aunque Trump no necesariamente es anti Putin, Trump no necesariamente es anti Rusia, que también aprobó sanciones en contra de Rusia años atrás, recordemos eso. Pero sí es, me parece que es sinófobo y por lo menos en su estrategia, en el tiempo que fue presidente de Estados Unidos, sí quemó bastantes dardos envenenados en contra de China. Entonces el dilema en el que, bueno, si Putin y Xi Jinping están gozando de relaciones muy importantes al punto de que desde Estados Unidos, desde el gobierno actual de Estados Unidos dicen, Rusia se ha podido sostener gracias al apoyo chino, pero cuando le quieren escravar a China, China dice, amor y paz, yo soy neutral, yo estoy velando por mis propios intereses y mi comercio con Rusia es porque yo mismo necesito los hidrocarburos que me provee Rusia. Yo no estoy empoderando a nadie para que siga un conflicto contra nadie. Yo estoy en lo mío creciendo, construyendo fuentes gigantescos, construyendo infraestructura, siendo feliz en la vida. Me parece que Trump quiere activar el tema con China, pero ¿hasta dónde? Ahora que hay ahora sí una conexión más sólida que hace años atrás, valga la redundancia, con Rusia se la pondrá muy fácil. Entonces lo de Cuba y Venezuela, bueno, pues es una demostración de fuerza, pero lo otro es una demostración de que un conflicto, digamos, de una guerra que no es exterminante, pero sí comercial, sí política, sí diplomática, pues que tienen músculo para resistir hasta donde toque resistir, con lo cual, bueno, pues llevarían a Estados Unidos a negociar que baje la intensidad. Bueno, pues pendientes de esta cuestión, Adrián, quiero saber también qué opinas tú de los paseos de los buques militares rusos, en este caso por Venezuela, y si son un mensaje, ¿no?, a Estados Unidos. Bueno, que son un mensaje está claro, habría que pensar a quién, ¿no? Está claro que se trata de una demostración que pretende tener un objetivo disuasivo, pero también es cierto que, bueno, tiene desde un punto de vista militar un impacto disuasivo relativo, porque los submarinos están por todo el mundo, los submarinos rusos ya están por todo el mundo y se acercan a donde quieren y cuando quieren, ¿no? Y claro, eso los ejércitos de todo el mundo lo saben. Claro, eso puede tener un impacto de imagen, estas maniobras, pues más bien fundamentalmente, pues dirigido a los que no son expertos militares, ¿no? Pues probablemente a la clase política, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que en principio situarlo en ese contexto de imagen en el que se está demostrando voluntad o disposición a dar pasos en colaboración con aliados de otros países para hacer frente a todas estas provocaciones que vienen de la OTAN desde hace un año aproximadamente, ¿no? Y sí es interesante en relación con lo que ha comentado Jesús en el contexto actual, efectivamente, qué pasa con las relaciones entre Estados Unidos y China, incluso pensando en ese contexto en el que Jesús comentaba de un posible mandato de Trump, porque quizás es un ámbito que queda fuera del análisis que hemos realizado hasta ahora, ¿no? Porque, efectivamente, si Donald Trump opta por esa vía de América First en el sentido de insertarse en un mundo multipolar, dejar de ser policía del mundo, esto ya digo estratégicamente, desde una perspectiva conceptual y de largo plazo, encaja perfectamente con la Rusia de Putin sino con la China de Xi Jinping. Pero, claro, otra cuestión es esta guerra comercial que abrió Trump contra China durante su mandato y que puede tener una lógica, ¿no? Tiene una lógica en el sentido de que esa desproporcionada globalización, esos movimientos globalizadores gestionados de acuerdo con los intereses de muchas multinacionales, pero que hicieron un daño tremendo a Estados Unidos, beneficiarían también extraordinariamente a China, que lo aprovechó muy bien para impulsar rápidamente su industrialización, pero seguramente son movimientos desproporcionados. Entonces, tiene lógica que Estados Unidos, ya no como policía del mundo, sino simplemente para defender el futuro de su país, pues de alguna forma modere o ponga límites a ese proceso de desindustrialización. Claro, otra cosa es eso cómo se gestiona, ¿no? China, por su lado, ya sabe que desde siempre que ha tenido una dependencia excesiva de las exportaciones, ellos ya llevan muchos años intentando compensar esa dependencia incrementando el consumo interno, pero saben que necesitan tiempo. Es decir, los mimbres para un acuerdo estratégico entre China y Estados Unidos existen probablemente desde la perspectiva de ese enfoque conceptual sobre lo que debe ser un mundo multipolar y también desde la perspectiva de moderar esa dependencia, ese desequilibrio comercial entre China y Estados Unidos, pero probablemente de una forma progresiva. Es decir, no de acuerdo con el estilo Trump de la primera legislatura, de intentar poner todo por atrás arriba de un día para otro. Se tendría que haber un acuerdo estratégico entre los dos países de tal forma que esa dependencia de Estados Unidos se fuera moderando de forma progresiva, de tal manera que eso le permitiera también a China recomponer, que ellos ya lo tienen previsto de alguna forma, recomponer esa dependencia de las exportaciones también de forma progresiva. Pero ver este tema es clave, porque es también una duda estratégica sobre cuáles son realmente las intenciones del trumpismo. No nos olvidemos que Trump solía tener contactos con Kissinger, que Kissinger era constantemente defensor de esa teoría de que con los dos no podemos, como ha dicho Jesús, con Rusia y con China a la vez no podemos, y existía esa sospecha de hasta qué punto podía existir un reparto de papeles entre Trump por un lado y los demócratas o el establishment por el otro, de tal forma que los demócratas atacaban directamente a Rusia mientras intentaban mantener tranquilo a China, y al revés, el trumpismo se enfrentaba a China mientras intentaban mantener al margen a Rusia. Bueno, en este momento, efectivamente, esa sería una estrategia fallida, porque los vínculos, como vosotros mismos habéis dicho, y como han dicho ahora China y Rusia, entre China y Rusia los vínculos estratégicos, la coordinación estratégica y los intereses comunes, incluso vitales, están tan claramente unificados que cualquier intento por parte de una administración Trump de, digamos, tranquilizar o engañar a Rusia mientras va por China, como algunos han especulado, pues sería un intento fallido muy rápidamente. Pero yo creo que esa es la cuestión clave. En una nueva administración Trump, la apuesta por un mundo multipolar, la apuesta porque Trump, perdón, Estados Unidos deje de ser la policía del mundo, va a ser una apuesta seria o va a ser simplemente una estrategia para acordar, digamos, una especie de pacto con Rusia mientras se lanzan contra China. Esa sería una duda estratégica y la resolveremos rápidamente, probablemente, si Trump llega al poder. ...de Trump, vamos a terminar con un bombazo, ojo a lo que está informando en estos momentos de New York Times. Sí, tiene que ver con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Está apuntando a que ha dicho a uno de sus aliados que está considerando continuar o no en la carrera presidencial. La conversación del presidente es el primer indicio de que está considerando seriamente si puede recuperarse después de la actuación devastadora en el escenario del debate en Atlanta el jueves. El presidente Biden, según está informando en New York Times, le ha dicho a un aliado clave que sabe que tal vez no pueda salvar su candidatura si no logra convencer al público en los próximos días de que está preparado para el cargo después de su desempeño desastroso en el debate de la semana pasada. El presidente, que según enfatiza a su aliado, aún está inmerso en la lucha por la reelección, entiende que sus próximas apariciones antes del fin de semana festivo, incluida la entrevista con la ABC y también actos de campaña en Pennsylvania y en Wisconsin, deben salir bien. Biden sabe que se la juega, sabe que hay dos eventos más que van a estar en un lugar diferente y que van a ser fundamentales para que pueda continuar o no en la carrera presidencial. Es el primer indicio que se hace público de que el presidente está considerando seriamente renunciar. Está pensando seriamente si puede recuperarse o no del debate del pasado jueves mientras aumentan las preocupaciones sobre su habilidad como candidato y sobre si podrá permanecer en la presidencia durante otros cuatro años. Los asesores de Biden también están diciendo que el presidente está muy consciente, es muy consciente del desafío político que enfrenta. Ojo porque la primera información que sale en este sentido, más o menos, se puede intuir, sabemos que Biden está en una posición complicada, pero New York Times lanza el bombazo. Dice que Biden está pensándose seriamente si puede continuar o no en la carrera presidencial. Jesús, Adrián, Juan Antonio, nos despedimos con este bombazo, me parece que vamos a hablar largo y tendido sobre esto. Muchas gracias a los tres por estar por aquí y me quedo con ganas de saber vuestra opinión. Gracias.